La Universidad Politécnica de Valencia La Universidad Politécnica es también directora del Departamento de Lingüística Aplicada y con ella vamos a compartir los próximos minutos también. En primer lugar, Marisa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Explicando cómo es un día a día tuyo y cómo llega Marisa, Marisa Carrión, a este mundo de la investigación. Bueno, pues el interés que sobre todo que tengo en la investigación se basa, sobre todo se trata de saber cómo comunicarnos de forma efectiva. Y tú pues también imagino que eres consciente de todo lo que implica. Que no es tan sencillo, no es tan fácil. Y a mí siempre me ha fascinado saber cómo, teniendo una lengua que todos dominamos, que sabemos, cómo algunas personas cuando hablan hacen que tú las escuches más atentamente y sin embargo hayan personas que cuando hablan, pues al momento dices, uff, qué rollo me está contando. Entonces, todo eso, es decir, las implicaciones, los patrones que hay en la lengua, que hacen que si yo los aprendo de una manera o de otra, o yo tenga una serie de modelos, yo pueda persuadir al oyente. Ya no pensando en que yo me quiero expresar bien porque yo, sino que pueden pensar los demás, de mí, como comunicador. Y eso es lo que básicamente me centro en esa parte, en la investigación sobre los patrones del lenguaje. También me centro en la investigación sobre la enseñanza de la lengua extranjera con una combinación de tecnología o nuevas metodologías. ¿Por qué? Pues porque también soy profesora aquí en la Universidad Politécnica y considero que eso es mi día a día. Pero ya te digo que lo de los patrones retóricos es algo que me fascina porque considero que con la identificación de esos patrones retóricos y con una serie de pautas a seguir, pues puedes ayudar a muchísima gente que se dedica a la comunicación. Y uno mismo, ¿no? Por eso me he interesado, porque yo soy una persona muy curiosa. Entonces, mi día a día aquí en la universidad, pues aparte de las clases, pues la investigación, pues sobre todo, pues nada, pues es en dirigir tesis, estoy involucrada en la dirección de varias tesis, que versan algunas sobre enseñanza y otras sobre los patrones también metadiscursivos o retóricos. También estoy involucrada en un proyecto de investigación. Mira, justamente ahora, hace poco, nos han concedido dos en la última convocatoria del ministerio. Y pues mi día a día son proyectos y sobre todo yo creo que lo importante para estar involucrada en la investigación es tener curiosidad. Yo desde siempre he sido una persona muy curiosa y parece que la curiosidad a veces tenga ese tono negativo, ¿no? Pero en realidad la curiosidad es muy importante para la investigación. Sí, o sea, en eso coincidimos y coincidís todas, vamos, que sin esa componente de curiosidad no serían investigadoras, seguro, vamos, si no seríamos investigadores en este y en cualquier otro campo. Sin curiosidad, no sé, no hay ciencia, vamos, sí. Sí, sí, es que de saber. Yo siempre, para mí, un compañero que es un referente para mí, Ricardo Mayral, que él es ahora el rector de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, era un referente y me acuerdo que hace unos años, hablando y tal, él me preguntaba a ver las cosas y yo digo, oye, pero, ¿es que tú quieres hacer esto? Y dice, no, no, es que yo soy muy curioso y yo lo quiero saber. También me llamó la atención porque normalmente cuando a una persona que le dice, es que es muy curiosa, es como... O algo peyorativo, ¿no? O algo peyorativo, ¿no? O algo peyorativo. Pero en el caso, cuando él me lo dijo, yo digo, es verdad, es que lo importante para la investigación, lo importante para querer saber, para analizar, para aplicar patrones objetivos, es ser curioso. Primero tener esa curiosidad y querer saber, y querer avanzar en el conocimiento para aportar a la sociedad pues todos los avances que estamos realizando. ¿Y en esta trayectoria, Marisa, te quedarías con algún momento concreto? En esta trayectoria, en los años que llevo la investigación, pues mira, pues cuando te conceden, ¿no? Esos seis años de investigación, o ven cuando te acreditas a catedrático, para mí también a catedrática, pues para mí en ese momento fue, la verdad, un momento en mi vida, pues importante, ¿no? Porque, no sé, ves reconocida tu labor, ¿no? También, mira, el miércoles también me han concedido el premio de la silencia docente. Y también en la universidad, aquí en el Consejo Social, y también me dan, me van al premio el miércoles, este miércoles, por la tarde, pues también es un reconocimiento. Entonces son momentos, yo no, para mí no hay un momento puntual, sino yo, es una serie de pequeños momentos que hacen que, no sé, que te sientas valorada en la universidad y que consideras que el trabajo que hacemos, que muchas veces es altruista, porque una de las cosas que yo destaco de todas las personas, ¿no? O todos los investigadores que conozco de mi área y que siempre los he visto como mi referente, es que son generosos, son personas altruistas que, aparte de tener esa curiosidad, son personas que no les importa compartir, no les importa, forman un grupo. Sin querer forman un grupo. Entonces eso también ha sido para mí algo importante dentro de mi trayectoria en la universidad. Querer integrar a todos los investigadores que quisieran y tuvieran interés en la investigación, en el grupo de investigación. Querer guiar a personas que quieran hacer una tesis doctoral. Yo creo que esa es la labor que tenemos desde la universidad. ayudar a las personas que quieren iniciarse en la investigación. Y también, pues, con nuestras publicaciones, pues, ellos pueden ver ahí un modelo de lo que es la investigación, en mi caso, de lingüística aplicada. Ya que comentas, ya que hablas de esos jóvenes investigadores e investigadoras, en esa, vamos un pasito más, y aparte de esa ayuda, ¿qué consejos les darías o le darías tú? Yo creo que lo más importante actualmente en la universidad es, primero, tener claro que tú quieres investigar, que tú quieres conocer, quieres aportar algo a la ciencia, en este caso a la lingüística aplicada. Que tienes un objetivo, que tienes esa curiosidad, tienes ciertas metas que tú mismo, incluso, personalmente, quieres responder. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona bilingüe, ¿no? Y yo, mi lengua materna es el valenciano, y he hablado siempre castellano, en clase, formada en clase, porque, por los años que tengo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que yo siempre he tenido ese interés por la lengua, por saber cómo traspasabas de una lengua a otra, luego con el inglés, que también he hecho los estudios de filosofía inglesa, pues, una tercera lengua. Y, pues, ver todo eso, esa curiosidad, ese querer avanzar, es decir, que no es algo que yo, como trabajador, tengo unos deberes que hacer, sino que son aspectos esenciales en la vida que te llevan a la investigación. Y yo recomendaría eso, si esa persona quiere trabajar en la universidad, tiene que tener esa voluntad personal y profesional de sentirse completo, porque la investigación requiere muchas horas. Y hay gente que a veces considera que la investigación, ah, pues yo voy, no, son muchas horas de trabajo, de formación, de repasar, de medir, de analizar. Yo me dedico sobre todo al análisis de corpus y lingüísticos, y ahí, pues, tratamos de contar palabras, de contar casos en los análisis, etc. Entonces, requiere mucho tiempo, muchas horas, aparte de todo lo que representa por la formación de lectura, de artículos y tal. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Pero ya digo que si un investigador o investigadora que quiere dedicarse plenamente a ello, tiene que tener para mí esa mezcla entre lo que es personal y profesional. Porque dedicas muchas horas, dedicas la mayoría del tiempo del día. Sí, digamos que hay dos factores comunes, que es curiosidad y dedicación. El saber, el querer conocer y el dedicarle tiempo, mucho tiempo. Y en ese también, Marisa, en ese querer avanzar al que comentas, estás comentando en esta charla, ¿cuál sería tu próximo horizonte o tu próxima meta más cercana? Mi próxima meta, bueno, ahora en estos momentos hemos acabado, acabamos de finalizar un proyecto que se refería a la identificación de elementos metadiscursivos, de marcadores discursivos, que están enlazados con la retórica. Y próximamente me voy a involucrar en lo que es el análisis de sentimientos, que también se hace a través de una aplicación y son bases de datos que identifican los sentimientos de la persona que está opinando sobre algo. Por ejemplo, en el caso de los hoteles o de los restaurantes, cuando alguien da su opinión, pues hay varios programas que los miden y uno de los proyectos que nos han aceptado está relacionado con eso. Y esto es algo que también me interesa mucho porque van ahora a implementar, pues ellos ya tienen una herramienta, en la herramienta le van a implementar los elementos retóricos que yo ya, es decir, sería una continuación del proyecto previo que te comento. Y ese análisis permite extraer muchas más conclusiones que, digamos, en primer plano no están. Exacto, exacto, porque ahí ya no solamente es lo que dice la persona con las palabras, sino con la intención. Ahí lo que se intenta ahora con este proyecto es incluir la intención. También hemos solicitado un proyecto, no sé si nos lo van a conceder, para identificar la crecibilidad en Twitter. Ya he publicado un artículo relacionado, pero ahora con un grupo de profesores de aquí de la Universidad Politécnica hemos solicitado también para ver si nos dan financiación para desarrollar este proyecto, que también considero que es importante y también puede ayudar a identificar algunos grupos agresivos y para ver qué causas puede tener. Potenciales peligros. Eso partió, sería partió desde el COVID, viendo un poco la comunicación que se estaba realizando, pues que había un incremento de la agresividad y creemos que sería interesante hacer una base de datos con aquellas palabras que indican que en ciertos grupos hay un aumento de agresividad y poder identificarlo. Aplicaciones, realizábamos una de estas entrevistas también a Eva Onaindía y incidía en que su investigación tiene una aplicación práctica muy, aunque a veces parezca que no, muy real. En este caso, de nuevo, seguimos el mismo patrón. Estamos analizando lenguaje, estamos analizando Twitch, estamos analizando textos que tienen una implicación también en nuestro día a día desde el punto de vista, en este caso, de la lingüística, ese análisis. Sí, sí, ya te digo que yo soy una firme investigadora, creo firmemente en la lingüística aplicada, yo creo que toda la investigación ha de ser aplicada, que está muy bien la lingüística teórica, yo no quiero aquí decir que no tenga su valor, por supuesto la tiene, pero yo considero que lo importante es revertir lo que hacemos en la universidad en la sociedad, que la sociedad pueda ver que aquí no solo nos preocupamos de nosotros mismos, de investigar y publicar, sino también queremos avanzar en el conocimiento, queremos aportar a grupos nuestro saber para que ellos, para que les sirva, ¿no? Para tanto, pues ya lo que te comento, tanto en hoteles o restaurantes o tanto para grupos que quieren saber si existe una agresividad después de cierta noticia o... Yo creo que eso es interesante. ¿Qué te digo? Es toda la lingüística junto con la tecnología. Que es el mix prácticamente ineludible a día de hoy. Y para cerrar, Marisa, antes abordábamos consejos para aquellos que quieran dedicarse a la investigación, aquellos y aquellas, consejos para los que están un escalón más por debajo. Es decir, los que están acabando el curso, los últimos cursos de secundaria o bachillerato y tengan cerca la universidad. ¿Qué consejo le daría Marisa Carrió? Yo considero que hoy en día hay tanta oferta de titulaciones que muchas veces los alumnos se pueden ver un poco como perdidos, ¿no? Cuando ellos empiezan a ver esta titulación, la otra, etc. Pero yo creo que, como he dicho antes, lo importante para mí es que personalmente, ¿qué metas tienes tú? Porque tu trabajo es importante en la vida. Considero que hay personas que dicen, no, es que el trabajo por una parte, mi vida personal por otra. Yo considero que es todo lo mismo. Nosotros pasamos muchas horas trabajando al día. Entonces, ellos tienen que mirarse, mirar en su interior y decir, vale, a mí, ¿qué me va a satisfacer? ¿Con qué voy a disfrutar en mi futuro, no? Como una persona. No ya profesionalmente, como una persona. Pues mira, a mí me gustaría hacer esto porque tal, porque esto me interesa. Ahí, ve ahí. Ya sé que muchas veces estamos condicionados por las salidas profesionales, que si este tiene paro, no tiene paro. Pero yo considero que si tú, a ti te gusta algo, al final lo conseguirás. Conseguirás trabajar en ello y disfrutarás. Yo reconozco que disfruto. Que yo a veces me veo trabajando sábados y domingos y a veces me, ay, pero es que yo me lo paso bien. Es que yo estoy haciendo cosas que yo disfruto, que estoy trabajando y no me importa dedicarles tiempo. Porque a lo mejor otra persona se pone a jugar a videojuegos o a ver una serie. Pues yo me pongo a lo mejor a revisar un artículo o a leer un libro que me han mandado que es interesante. Pues es, por eso digo que lo importante es que ellos miren en su interior, para mí, y que piensen qué les va a llenar su vida. Porque a veces yo creo que estamos demasiado mediatizados por esta carrera tiene paro, la otra no tiene paro. Y después a lo mejor consigues, hay fracaso muchas veces cuando consiguen una titulación, la empiezan y no les gusta y la dejan y cogen otra. Es porque en realidad muchas veces se dejan llevar por lo que dicen mis compañeros, porque esta carrera tiene más prestigio. Y a veces, yo creo, y más en estos momentos que es difícil encontrar un trabajo, lo que quiere un empleador es una persona que viva su profesión, que le guste su profesión, que la disfrute. ¡Gracias!